En estos días se celebran en Cartagena las fiestas de la Candelaria. Durante nueve días, hasta el 2 de febrero. Es una novena, porque esta celebración tiene un sentido religioso. Encontré una hermosísima crónica de Generoso Jaspe, escrita en febrero de 1917, hace más de 100 años, en la que habla de lo que eran entonces y lo que habían sido para esa época, según él, las fiestas que eran las más populares de Cartagena. Decía que en esos días, las quintas, como se llamaba a las fincas de recreo en el campo, pues la popa, aquí donde yo estoy ahora, aún era zona rural de la ciudad. Miren ahora, miren detrás de mí para que vean que la popa rodea hoy la ciudad. Pues esas quintas, que habían sido muchas, pero que en ese entonces ya quedaban muy pocas, rodeaban la falda de la popa y se llenaban de muchedumbre, de romeros alegres, bulliciosos y entusiasmados. Esas quintas, que en ese momento eran mucho más cómodas, mucho más lindas que lo que habían sido mucho tiempo antes. Se refiere Don Generoso también a la locomoción, diciendo que era mucho más fácil y los vehículos eran muy variados y hasta había de dónde escoger. Pero resulta que todos eran coches tirados de caballo. Claro que unos eran más grandes y otros eran más pequeños y versátiles. Se rezaba la novena diariamente aquí arriba en la ermita. Y oíganlo bien, siempre eran muy concurridas, porque la novena era para la Virgen. Todas las fiestas eran dedicadas a la Virgen que tengo aquí atrás. Había algunos que venían en las vísperas, que eran en las tardes, porque recordemos que en esa época Cartagena no tenía luz eléctrica, pues la popa menos todavía. Y esos mismos a veces se disponían a venir al madrugón. Cuando yo era niña siempre veníamos durante las fiestas, un día a desayunar aquí. Nos levantaban muy temprano, estaba todavía oscuro, pero lo disfrutábamos muchísimo. Mis hermanos se reunían con sus amigos y se venían caminando. Eran más de seis kilómetros para llegar al pie de la popa. Pero a mí nunca me dejaron disque, porque era muy peligroso para una niña. Mi hermano menor, Yeye y yo, íbamos con mi mamá y mi papá en el carro. Era un Morris verde, modelo 1953. Recuerdo que íbamos pasándonos a los burros y a los mulos que muchas personas alquilaban para poder subir. Volviendo ahora a 1917, no se crean que todo era devoción y fiestas religiosas. Muchos de esos madrugadores no habían pasado la noche durmiendo en sus camas. Habían estado bebiendo y llegaban arriba a empatar lo que abajo habían comenzado con cantos y guitarras. Aunque no faltaban los más piadosos, que subían llevando sirios y milagros. Los milagros eran estos dijes que están viendo ahora, que eran agradecimientos de personas por los milagros que habían recibido. Todos querían llegar rápido a la cima para recuperar sus fuerzas con un sabroso desayuno. Donde el platillo más apreciado eran las empanadas con huevo y un café con leche caliente. Vale la pena notar que en el escrito de 1917, generoso Jasper habla de empanada con huevo. Nadie mencionaba esa vaina de ahora y que arepa huevo, por lo que era y sigue siendo empanada con huevo. Otra tradición era chupar caña. Recuerdo que mi mamá no nos la dejaba chupar aquí arriba porque nos chorreábamos toda la ropa. La llevábamos a la casa. Allá la pelaban, la partían en cuatro y quedaban unos palitos del tamaño de un dedo. En 1917 todos venían a la misa. Muchos se quedaban aquí escuchando la cantada y algunos, los que ya estaban amanecidos, seguían la juerga y terminaban almorzando en los restaurantes improvisados que se montaban solamente para las fiestas que había allá abajo en el pie de la popa. O regresaban a la ciudad para volver por la tarde a circular por los alrededores y a visitar el convento, a bailar, a correr o nuevamente a beber. La procesión de la Virgen era a las cuatro de la tarde y salían de la iglesia, donde estuvimos ahora, y bajaban con la imagen de la Virgen de la Candelaria a cuestas hasta llegar a la ermita del pie de la popa. Otro día les puedo contar la historia de esa ermita. La Virgen volvía a subir unos días después, pero en el siglo XIX había una costumbre que los diferentes gremios de la ciudad festejaban por turno, cada domingo siguiente al 2 de febrero, ante la imagen de la Virgen. Primero eran los navegantes, después los pescadores, después los artesanos en Carey, que también les llamaban peineteros. Este último oficio, afortunadamente, casi que ha desaparecido para preservar las tortugas marinas. Como las fiestas de la Candelaria se celebran desde la colonia, hay historias mucho más antiguas. El baile, por ejemplo, ha jugado un papel muy importante en la historia de todas nuestras celebraciones, inclusive en las religiosas. A finales del siglo XVIII hubo un obispo de Cartagena que hizo todo lo posible para que no se bailaran algunas danzas, disque por ser demasiado erótico, llegando al extremo de excomulgar a quienes lo desobedecieran. ¿Qué tal que ese prelado resucitara y viera a una pareja hoy bailando champeta? Eso está como un ingenuo arzobispo de Cartagena que hizo célebre la canción del pájaro picón picón del gran Eliseo Herrera e interpretada por los corraleros de Majahual. Por el solo hecho de prohibirla. Eso ocurrió hace 60 años. Hasta aquí este video sobre las fiestas de la Candelaria en Cartagena. Aprovecho para recordarte que el contenido de este canal es para todos ustedes, pero lo hacemos especialmente para apoyar a los estudiantes y a los profesores de Historia de Colombia. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta divertida historia abajo en los comentarios. Y si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con la historia de Cartagena de Indias. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.